¡Feliz sábado! La carta misionera de este sábado 24 de octubre se titula Azotada por el sábado. Anusha Nagapa, de 14 años, llora cuando platica acerca de su padre y esto se debe a que él se enoja porque ella se hizo cristiana y quiere hacerle cambiar de opinión. El problema comenzó el año pasado, cuando una vecina adventista del séptimo día le habló de Jesús a la madre de Anusha y le dijo que adorar a ídolos no era correcto, que entregara su corazón a Dios. Después de que la vecina le invitara muchas veces a aceptar a Jesús, la madre de Anusha comenzó a asistir a la iglesia adventista en su pueblo y llevaba a su hija con ella y la niña disfrutaba cantando. El papá no quería ir a la iglesia con Anusha y su madre, peor aún, estaba decidido a evitar que la mamá y Anusha fueran a la iglesia. Le señalaba los 20 ídolos de madera y piedra que tenían en la casa y les decía, nuestros dioses nos han ayudado durante años, nos han cuidado y nos han protegido. ¿Por qué quieren ir a una iglesia cristiana a adorar a otro dios? Cuando el papá vio que seguían yendo a la iglesia de todos modos, les habló mal a la mamá e incluso azotó a Anusha bajo el pretexto de que estaba siendo desobediente. Para empeorar la situación, otros vecinos se burlaban de Anusha y de su madre. Justo cuando parecía que la situación no podía empeorar más, el padre de Anusha tuvo un grave accidente. Iba montando una bicicleta en una carretera concurrida y un carro lo golpeó. Lo hospitalizaron en estado crítico y el médico les dijo que sólo un milagro de dios podría salvarlo. Así que Anusha y su mamá oraron a Jesús para que salvara la vida de su padre. La amiga adventista también oró. Para sorpresa del médico, el padre se recuperó y pudo regresar a casa en tres semanas. A regañadientes, el padre reconoció que el dios del cielo le había salvado la vida. Pronto, sin embargo, su ira regresó y les ordenó a Anusha y a su mamá que dejaran de ir a la iglesia. No tuvieron otra alternativa que escaparse de la casa el sábado en la mañana. Este año, Anusha pudo ir a un internado adventista para estudiar. Ella está encantada de poder adorar a Jesús sin que nadie la regañe o la azote. En la escuela puede tener su propia biblia. Cuando va de vacaciones a casa, ella lee la biblia a sus amigos y también les enseña a orar. Pero lo que más quisiera es leer la biblia y orar con su padre. Ella pide que los niños de todo el mundo oren para que su padre conozca al dios verdadero. Parte de la ofrenda del decimotercer sábado de este trimestre ayudará a la escuela de Anusha, la escuela secundaria adventista de habla inglesa en Assam Nagar, en el estado de Karnataka, en el país de la India, a construir dos nuevas aulas para que más niños puedan aprender sobre el dios verdadero. Gracias por sus generosas ofrendas.